Omexpo Madrid se convertirá un año más en la mayor feria congreso del sector del marketing digital que se celebra en España, con más de 200 ponencias nacionales e internacionales, 10 salas de congreso, 2 salas workshops, más de 150 expositores con las empresas más importantes y referentes del sector, 15.000 m2 de exposición y más de 10.000 visitantes profesionales. El Omexpo es la feria de marketing digital más importante en España, donde asistirán los prescriptores y los responsables de la toma de decisión de marketing digital. Desde JOC como empresa de marketing móvil líder en Europa, apostamos un año más por patrocinar este evento y mostrar las novedades y las innovaciones en publicidad móvil. Si eres un profesional de marketing, ven a vernos al Omexpo para conocer las tendencias del mercado digital. Omexpo es el principal evento del sector en España. Para Aniboria, como una de las principales agencias de marketing y de comunicación, es el lugar en el que queremos encontrarnos con nuestros clientes y con nuestros proveedores. No te olvides, ven a vernos a Omexpo 2012. Como líderes del sector en email marketing, participamos en Omexpo para aprovechar la oportunidad de presentar nuestros productos cara a cara a una audiencia de calidad y por lo tanto generar oportunidades de negocio de calidad. Además, tenemos la oportunidad de ver a nuestros clientes, analizar la competencia y acompañar las tendencias del sector, ya que este evento cuenta con la participación de expertos de todas las áreas del marketing online. Si quieres conocer lo último en marketing online, no te pierdas Omexpo Madrid. Desde MV Consultoría, ayudamos a algunas de las empresas más grandes de España, a través de nuestros servicios de medición digital y consultoría de negocio online, a racionalizar las inversiones en marketing online y comercio electrónico, basando la toma de decisiones en datos. Tanto si eres un partner tecnológico, cliente o estás buscando aprender un poco más sobre marketing online, te invito a acudir a una nueva edición de Omexpo Madrid. Un año más ha llegado el Omexpo Madrid. Es el evento de referencia del sector, del sector online, de la industria online en España y nos vemos obligados a estar ahí. Trey Dobler, como líder de afiliación en España y en Europa, viene una vez más apoyándose en el gran escaparate que es el Omexpo Madrid, a contar todo lo nuevo que viene dentro del mercado, dentro del sector de la afiliación y dentro del área de performance marketing, que es donde nos dedicamos nosotros. Creemos que estar en el Omexpo es sumamente importante, porque todos nuestros clientes esperan vernos allí y además sabemos que todos los potenciales clientes a los que aspiramos seguir atendiendo, también van a estar allí. El Omexpo se convierte al final en un punto de reencuentro de todos nosotros, todos los profesionales del sector. Nos encanta todos los años vernos en el Omexpo y estar juntos y participar de este gran evento y del crecimiento de la industria que sigue tirando año tras año las industrias con mayor potencial de este sector. Si quieres estar al corriente de todo lo nuevo que viene en la industria online, ven al Omexpo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!